La Secretaría de Educación de Veracruz y la Subsecretaría de Desarrollo Educativo, a través de la Dirección de Actividades Artísticas, presentan Piali, Arte, Cultura y Educación de Veracruz, en la radio. Hola, hola, ¿cómo están? Les saludamos con el mismo cariño de siempre, Itandewi Pérez Delgado y Adrián Moreno Ávila, que nos acompaña hoy en un programa más de Piali. ¿Cómo estás Adrián? Bienvenido. Hola, muy bien. Y aquí saludando a todas y todos a través de Radio y Televisión de Veracruz, con Piali, el Acontecer Artístico y Cultural de Veracruz, en la radio. Y tenemos nuevo material, tenemos nueva propuesta de Piali. Hoy, Adrián, vamos a disfrutar de esta segunda ronda de entrevistas a cada uno de los programas institucionales de la Dirección de Actividades Artísticas. Hoy tendremos la participación del programa Regazos Literarios, este programa que está dirigido a la primera infancia y sus familias, y nos van a hablar de un tema muy interesante, que es los arrullos como semilla de salud emocional. Tema muy importante y también ahí nos van a dar unos arrullos extras y cómo esta vivencia, esta experiencia, más bien, que son los arrullos, son importantes para la primera infancia. ¿Y qué te parece si comenzamos con Piali? Adelante, en un momento regresamos. Arrullando, arrullando, arrullando. Arrullando, arrullando. Arrullando, arrullando. Sacude al niño, arrullando, arrullando. Sacude al niño, arrullando, arrullando, para que no llore, arrullando, dale la vuelta, ponle a bailar, suba su pecho, cambia el pañal, arrurre, arrurre, arrurre. Gracias, de verdad. Gracias a nuestras compañeras Sandra César y Denise Romero, que nos acompañan en esta sección de entrevista a los programas institucionales de la Dirección de Actividades Artísticas. Y hoy, como ustedes ya pudieron disfrutar, nos acompaña el programa Regazos Literarios, que está dirigido a la primera infancia. Bienvenidas, Denise y Sandra. Gracias por este inicio peculiar de esta sección a través de un arrullo. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias por la invitación, por recibirnos. Así es. Pues es un gusto siempre tenerlas aquí, platicar con ustedes de este programa institucional que es muy, muy bello. Y bueno, la atención a la primera infancia, en contextos formales, ha tomado mayor peso, me parece, ¿no? En los últimos años, todavía falta mucho por hacer. Pero bueno, este programa institucional es prueba de ello, de ese avance. Y además se hace un trabajo con alta calidad artística y educativa dirigido a las primeras infancias a través de este programa institucional acercando los lenguajes artísticos. Trabaja con una estrategia además importante y ancestral, que son los arrullos, que es de lo que nos vienen a hablar el día de hoy. Entonces, compañeras, pues sin más preámbulo, cuéntenos cómo los arrullos son semilla de salud emocional en la primera infancia. De qué manera tienen, pues precisamente siembra, ¿no? Estos momentos, estos arrullos que además no solo se disfrutan auditivamente, sino también hacen, pues potencializan estos vínculos que se tienen entre las infancias y sus cuidadores o cuidadoras primarios. Entonces, adelante. Pues gracias, Cita. Mira, los arrullos son esa semilla, justamente como bien dices, con la que nos fascina trabajar. Porque nos parece una forma idónea de cambiar la historia de la humanidad, empezando por las vidas de los bebés que son arrullados. El arrullo, además de ser el primer acercamiento con la literatura que tienen los bebés, en la voz de mamá, principalmente de sus cuidadores, de quien les canta. Es el primer acercamiento a la poesía, a la literatura. Y favorece, sí, de manera cognitiva, pues desarrollo del lenguaje, ¿no? A muchos procesos que sirven después para la vida. Pero en sí mismo y en ese momento se guarda una fuente inagotable de amor y de química cerebral que te va a ayudar después a la salud emocional y mental, a las relaciones sanas, a la calma. En donde el bebé se siente sostenido, acompañado, amado, tomado en cuenta, tranquilo. Y creo que esas sensaciones a cualquier edad nos vienen bien. Entonces, si desde el inicio marcamos una forma de sentirte bien, es como tu cerebro va a empezar a segregar las sustancias, los neurotransmisores de la paz y la calma. Un bebé que es dejado llorar, ¿no? Déjalo llorar hasta que se duerma, ¿no? O no pasa nada, ¿no? Escuchaba yo alguna vez una frase de no va a llorar sangre, ¿no? Me parece muy agresivo. Se sabe por estudios de las neurociencias que las sustancias que se segregan son de estrés, ¿no? El cortisol y que poco a poco acostumbrándote a esa forma de vida de desatención, indiferencia y maltrato. Incluso la zona del cerebro con la que tienes empatía con los demás, pues se anula y creces ya sin empatía para los demás. De hecho, en estudios ya muy formales de criminalidad, en los estudios que se hacen a los presos de más alta criminalidad, coinciden con una infancia de dolor, maltrato, una infancia lastimada, de indiferencia, de poco contacto físico, de agresión. Y bueno, simplemente la zona de la empatía ya no estaba, ¿no? En el cerebro. Y en los arrullos hay un momento en donde los neurotransmisores y las sustancias químicas que ocurren es la oxitocina, la serotonina, que son hormonas de felicidad y del amor. Y por eso es que nosotros en regazos literarios sabemos que estamos abonando a la cultura de paz y a una humanidad y un mundo más en armonía, cuando con mucho gozo y cariño favorecemos los momentos de arrullo entre mamá y bebé. Así es, como bien mencionas, Denise, hay un enriquecimiento de la salud emocional personal, desde que se es pequeñito o pequeñita. Pero esto, yéndonos a la cultura de paz, no solo abona a la parte personal, sino que eso nos hace expandirnos. Entonces, si nosotros crecemos con una sanidad emocional, mental, física, es lo que vamos a poder aportar a nuestro alrededor para con los demás, para con nuestro entorno. Y aquí viene esta parte cultural muy importante, que también los arrullos forman parte de esa historia que tenemos como seres humanos, que es ancestral, bien lo decías tú también, Ita. Es una sabiduría que venimos con ella desde nuestra genética y nos ayuda precisamente a que bebé no solo reciba los cuidados más vitales que tienen que ver con la alimentación o el cuidado, sino con esta parte amorosa. Y entonces estos bebés van creciendo con esas sensaciones de saciar su cariño, sentir sed, que también son importantes. Todos los son, todos los somos desde el momento en que existimos, somos muy importantes. Entonces ellos van creciendo con esas sensaciones, esas emociones, esa conciencia y lo pueden expandir. Y lo pueden llevar a esos mundos con los que van interactuando poco a poco. Entonces el arrullo es una herramienta para aculturarnos, para también que el bebé conozca ese mundo al cual pertenece, todo lo que hay allí en su ambiente alrededor, pero también esa parte histórica, de dónde venimos, de qué nos conforma. Yo pertenezco a... y eso me hace también cuidar con más amor ese círculo. Ay, gracias, de verdad. Es fascinante el mundo de los arrullos, es fascinante, es un verdadero regalo el hecho de que con esta vivencia, con esta experiencia se esté trabajando en este programa institucional. Es un gusto, como siempre, escucharles. Gracias por este regalo, por este momento. Y para las personas que nos escuchan en Piali, si nos pueden decir en dónde pueden pedir su registro, pedir informes para estas sesiones de regazos literarios con primeras infancias, si son virtuales, presenciales, el correo electrónico para que nos lo puedan compartir, por favor. Claro que sí. Nuestro correo institucional es regazosliterarios.daa.mc.gov.mx. Ahí nos escriben solicitando incorporarse a las sesiones virtuales. Tenemos todos los jueves a las 5 de la tarde a través de la plataforma Zoom. Sesiones de media hora de cantos, arrullos, cuentos. Todo es para bebés con sus familias. Tenemos sesiones presenciales en los centros comunitarios de atención a primera infancia. Todos los miércoles a las 11 de la mañana. Y próximamente en los centros de gestión comunitaria. Estaremos difundiendo una cultura de paz a través de los arrullos y el arte para bebés. Gracias. Pidan sus registros para las familias que tienen bebés, bebas, para que nos puedan acompañar en estas sesiones. Gracias una vez más por acompañarnos y esperamos seguir conversando sobre otros temas en próximos momentos, en próximos programas. Que tengan buen día. Buen día, Aita. Gracias. Lindo día. Gracias. Te invitamos a conocer nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, como Artística SEO. La Secretaría de Educación de Veracruz y la Subsecretaría de Desarrollo Educativo, a través de la Dirección de Actividades Artísticas, presenta su podcast Intérpretes Veracruzanos. Al difuminarse la obsoleta distinción entre las músicas de arte y popular, cobra cada vez mayor significado el trabajo artístico procedente de quienes se apartan de los convencionalismos generados por la comercialización, para entregarnos un arte poético y musical, marcado por una creatividad que avanzó desde las formas sencillas y lineales para evolucionar hasta un punto culminante. En este contexto se ubica la creatividad del veracruzano David Aro. Originario de Haltipan, a lo largo de toda su vida ha estudiado formas y cantos para adoptarlos y convertirles en un género necesariamente liberador. Sus fuentes de inspiración se encuentran en la tradición popular veracruzana. Sus historias son las mismas que se han transmitido desde generaciones atrás, transcritas desde su poética visión. En Mozambique el censo le canta a Guaracha, canta el que regue y la bamba, para cantarle resumba. En Mozambique el censo le canta a Guaracha, canta el que regue y la bamba, para cantarle resumba. Dueño de un trópico ardiente muere cantando en el llano, el clasintra fue un esclavo que religión no creía. Conoció el milagro un día, trovando por Veracruz, Santiago Tuxle es la luz, de su cantar pregonero, de Acayucan fuera riero del toro sacamán. En Mozambique el censo le canta a Guaracha, canta el que regue y la bamba, para cantarle resumba. Hachamachete, tarpala, rama de albahaca, dolor, sientan señores la rumba, como agua que da el tambor. En Mozambique el censo le canta a Guaracha, canta el que regue y la bamba, para cantarle resumba. En Mozambique el censo le canta a Guaracha, canta el que regue y la bamba, para cantarle resumba. Siembra maíz, platano y pilla en la ribera y el llano, siembra calla como enano, sabe escoger la semilla, y se escucha a la otra orilla, con voz y aliento entonar, lo que habrá de cosechar, es un cambor en el viento, que no empuje el sotavento, a la otra orilla del mar. Mozambique el censo le canta a Guaracha, canta el que regue y la bamba, para cantarle resumba. A chamache de tarpala, rama de albahaca, dolor, sientan señores la rumba, como agua que da el tambor. La poesía de David Haro parte de un impulso creador que se cifra en el diálogo entre la palabra y la melodía, lo que le conduce a crear composiciones que privilegian la comprensión del texto y su ensamblaje rítmico con la música. Por su búsqueda de la luminosidad en la poesía, asumimos que David es un trovador de estilo impresionista, que al dialogar con los poemas que le conmueven, procuró volcar en sus canciones la claridad de las palabras que integran las ideas propias de la lírica popular. Se ha dicho que su arte es demasiado fino para difundirse mediante los formidables recursos de la desmedida comercialización. Con su obra, ha rendido tributo a personajes de la literatura, la música, la lírica trovera y la vida cotidiana, tanto en sus composiciones como en su participación en encuentros de intercambio cultural y homenajes a José Martí en Santiago de Cuba, al guitarrista venezolano Alirio Díaz en Caracas, a Óscar Chávez y a Amparo Ochoa en la Ciudad de México, por citar solo unos. La Secretaría de Educación de Veracruz y la Subsecretaría de Desarrollo Educativo, a través de la Dirección de Actividades Artísticas, presentó su podcast, Intérpretes Veracruzanos. ¡Trabad, trabad, trabalenguas! ¡Espero que no se te trabe la lengua con este trabalenguas! A Paco le cuesta subir la cuesta, tanto le cuesta subir la cuesta, que en mitad de la cuesta Paco va y se acuesta. ¿Puedes más rápido? A Paco le cuesta subir la cuesta, tanto le cuesta subir la cuesta, que en mitad de la cuesta Paco va y se acuesta. ¡Más rápido! A Paco le cuesta subir la cuesta, tanto le cuesta subir la cuesta, que en mitad de la cuesta Paco va y se acuesta. ¡Muy bien! ¡Adivinanzas! ¡Échale, Coco! Adivina, adivinador, adivina lo que traigo hoy. Órdenes da, órdenes recibe, algunas autoriza, otras prohíbe. ¿Y adivinaste, loco? Descubrimientos o inventos de inventos e inventores. Hoy les hablaré de la radio y de su inventor, aunque en este caso tendré que hablarles de varios inventores, ya que para conocer el aparato que hoy en día conocemos, tuvieron que pasar por muchos experimentos y mentes apasionadas que dedicaron su vida a lograr concretar este gran invento. Primero, les hablaré de Guglielmo Marconi. Él fue un inventor italiano, al cual se le atribuyó la invención de la radio en un principio. Pero poco después, se demostró que había usado 17 de las patentes de Nikola Tesla, razón por la cual, en 1943, por votación del Congreso de los Estados Unidos, la invención de la radio fue dada a Nikola Tesla, aunque el dominio público se le sigue atribuyendo a Marconi. Pero el tema va más allá. No podemos olvidar que la invención de la radio debe su desarrollo a otros dos inventos. El telégrafo y el teléfono, ya que estas tres tecnologías están estrechamente relacionadas. De alguna manera, podríamos decir que todo empieza en la década de 1860, cuando James Clare Maxwell, físico escocés, predijo la existencia de las ondas de radio. En 1886, Henrik Rudolf Heretz, físico alemán, demostró que las variaciones rápidas de la corriente eléctrica pueden ser proyectadas al espacio en formas de onda de radio, similares a la de la luz y el calor. Se cuenta que es Alexander Stepanovich Popov, nacido en Rusia, a quien se le atribuye la creación del primer receptor de radio en 1895. Y es aquí cuando nuestro primer personaje entra en acción, Guglielmo Marconi, inventor italiano, que demostró la viabilidad de las comunicaciones de radio, enviando su primera señal de radio en 1895. Primera señal inalámbrica que tardó dos años en recibirla. Para algunos, no dice mucho, pues solo era la letra S. Pero de esta manera, se demostró la efectividad de las señales inalámbricas. Lo que es indiscutible es que Marconi fue quien desarrolló comercialmente la radio y que prontamente se comenzó a aplicar. Pues podemos concluir que más allá de quien sea la patente de la invención de la radio, hay tres grandes nombres alrededor de ella. Tesla, Marconi y Popov. Sin ellos, no hubiera sido posible. Extra, extra, datos curiosos. Me da un dato curioso. Sí, mira, aquí está. ¿Sabías que la primera autopista del mundo se construyó en Italia en 1921 entre Milán y Varese? La carretera Panamericana es actualmente la carretera más larga del mundo, con una longitud de aproximadamente 48 mil kilómetros, conectando a más de 20 países en el continente americano. ¿Sabías que las autopistas alemanas son las vías más veloces del mundo? Hay tramos que no tienen límite de velocidad, pero hay algunos que les gusta correr y viajan a las velocidades más altas que el auto les puede dar. Ya estamos de vuelta aquí en Piali. Recordarles nuestras redes sociales que nos busquen como arrobaartística.sep. Gracias, Adrián, que nos contacten, que soliciten cada uno de los servicios que ofrecemos en nuestra querida Dirección de Actividades Artísticas. Y nos escuchamos el próximo programa. Fue muy breve, Adrián, se nos fue volando ahora. Pero síganos, continúen acompañándonos en cada programa y háganos llegar también sus comentarios. Así es. Bueno, y nos despedimos. Los dejamos con el maestro Delfino Guerrero y su arpa de América. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.